Oh chicos, me da más de hablarlo así abajo porque me quedé acancerrado, acancerrado. No podemos abrir porque mi hermana hizo así. Eso le gana a todo el mundo porque recién hizo, hizo, y no giró la otra, otra vez la llave. Y por eso no podemos abrir la puerta, por eso, no podemos abrir la puerta. Ahora habla que se usa mi hermana y ahora viene, ahí, y me sonó los auriculares y ya están. Me lo compré porque yo tengo mi plata, mi, mi, yo tengo, tengo, era así, era así, era así. Sí, mi, mi, mi cosa, mi, mi billetera, sí, tengo un billetera, sí, tengo un billet de tablet. Y, mi, 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 mi. Y nunca se los enseñe, que está ahí. Ahí tengo mis cosas. Acá tenéis la tablet, acá tenemos mis cosas. Y bueno, perdón, porque tengo una así destruida, pero es la única que tengo. Ahora estoy esperando que venga, pero ya está aún así bajito. Ya me dio mucha atención. Mira, mira, o sea, mira. ¿Qué? 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 O sea, se contó que no hay nuevo. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? Y se va a secar, se van a apagar. Se va a secar, se van a apagar. Por ahí no me están escuchando porque tengo que hablar fuerte. Y bueno. ¿Qué? Me voy a subir así. no sé qué 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 bueno, no me voy a ir chau, chau 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 La broma Bueno, voy a hacer una segunda parte porque se me está largo este video Así que, guau, buscó